¡Fueron que sigan todos y trajeros! ¡Para gente chévere y nos vamos! Este día sigue la entrega de los estilos para todos los hermanos amigos La gente chévere de hoy participa de este bonito festivichón pura carne ¡Ahí hay! Gracias por el cariño Por ahí la gente chévere, de los grandes y buenos amigos La gente de la reputada de Pestachos ¡Big Song! Como siempre, cumplimos con los prometos ¡Hola! ¡Vamos, Julio de la Perú! Fuente y bendecido a todos los hermanos de esta tarde maravillosa Para los amigos de Lima Campo Un abrazo para cada uno de ustedes Esto empieza en... 5 4 3 2 1 Bienvenidos, Julio de la Perú Te advierto Lo que vas a escuchar es altamente adictivo Y su efecto no es reversible Mejor Tecatofluido 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 Vamos a lo largo de los hermanos de la Perú Vamos a la de los hermosos Esto permite que будеizos Los hermanos de anciano Fuente de la Perú Vamos a oscargarle No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguas del olvido quiero tomar para olvidarte de tu mal amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.